Argentina le arrancó no nada más el invicto a Colombia en la última Copa América, sino que también le quitó el título. Argentina enfrenta, visita en Barranquilla a Colombia por la siguiente fecha de las eliminatorias de la Conmebol. Eliminatorias donde Argentina realmente está caminando con una comodidad propia de lo que ha sido su actualidad. Es líder de las eliminatorias con 18 puntos en 7 partidos. Después viene Uruguay. Colombia viene de empatar contra Perú. Tiene 13 puntos. Brasil ya ha descansado un poco con esa victoria. El último fin de semana contra Ecuador tiene 10. Después viene Venezuela, Ecuador y Paraguay. Con Alex Pareja, Ricardo Puch, soy Mauricio Pedrosa. Bienvenidos todos. Primero comencemos leyendo lo que tiene que decir Leonel Scaloni sobre el tema del horario y el tema del lugar. La hora, 3.30 de la tarde, tiempo local. Es la misma para los dos equipos. Lo digo por la comodidad del futbolista y el espectáculo. Es incómodo. No digo que un equipo tenga ventaja sobre el otro. El horario no ayuda al espectáculo. El contexto del partido será normal. Todos quieren que su equipo gane en la cancha. Eso dijo Scaloni. Ya veremos si eso es un factor o no es un factor. Pero así se juegan las eliminatorias también. Colombia tiene que aprovechar su localidad al 100% y aprovechar hasta cada detalle más básico. No es revancha, Alex. Supongo que no vas a decir que es revancha porque no es una revancha un partido de eliminatoria de una final de Copa América. No, no lo es, no lo es, amigos. Había un poquito de aroma a Xavi Hernández, ¿no? En esa declaración de... Sí, sí, mucho, mucho. Ya veía a Ricardo. Yo estaba mirando a Ricardo que Ricardo se estaba revolviendo ahí en su asiento. Es que... No, a ver, no es revancha. No es revancha, pero sí que es una buena oportunidad de Colombia de cobrarse esa cuenta pendiente, ese, ¿cómo te diría, no? Ese mal sabor de boca que les dejó la final de la Copa América. Son escenarios diferentes. Por ejemplo, mira, ahora que vemos a James, ¿cómo va a estar James que estaba como un avión en la Copa América y ahora no está ni siquiera para poder ayudar al rayo vallecano? Cierto, deben estar contentísimos en el rayo de que lo pichen y, bueno, eso es otro tema. No va a estar Messi, que condicionó la lesión de Messi, la final. Va a tener a David Muñoz, al lateral derecho, que se perdió la final Colombia por esa sanción y jugos antiarias, que no lo hizo mal, pero Muñoz fue uno de los mejores jugadores de la Copa América. Entonces, hay pequeñas cosas que nos cambian totalmente el escenario. Argentina también tiene un par de dudas, aparte de que tampoco está Di María, pero no sabe si va a poder llegar McAllister, no sabe si va a poder llegar también Nico González. Está pensando Scaloni en cambiar a los laterales. Entonces, son pequeñas cosas que nos pintan un escenario totalmente diferente y, además, aquí la necesidad es muy, también, muy dispar. Argentina, como dices tú, va caminando y tampoco sería un drama nacional no sacar los tres puntos en la visita a Barranquilla. Y Colombia sí que tiene el orgullo de mantener el invicto porque Colombia es la única selección en la fase de clasificación para el Mundial de Sudamérica que todavía no ha palmado. Argentina ha perdido con Uruguay. Entonces, hay diferentes cositas, pero no es una cuestión de vida o muerte, pero sí que es muy importante, sobre todo para Colombia, para no perder las buenas sensaciones de la Copa América, para enlazar un poquito esas dos situaciones y para ganar en autoestima y también en inercia para lo que queda de la fase de clasificación. Y Colombia, es mucha Colombia, sobre todo cuando juega con Ríos y con Arias, el centrocampista que tienen, le dan una energía a este equipo sensacional. Y para Argentina la sensación, por lo que decía Scaloni, y ya vamos a ver las palabras del técnico colombiano en un instante, pero yo no sé si esta es la etapa de la eliminatoria en donde Scaloni también no nada más planea la vida sin Messi, es natural, ya lo está haciendo y seguramente ya la tiene. Tiene bastante bien estructurada o por lo menos pensada, sino en el refresco de futbolistas que esto nos provoca esta eliminatoria, clasifican tantos equipos que la exigencia a lo mejor ya no es la de todos los partidos, todas las visitas como eran otras eliminatorias cuando clasificaban cuatro más un medio boleto para el repechaje, ahora con el aumento de cupos, pues tampoco tiene ninguna necesidad de Scaloni de exprimir a sus futbolistas en esta convocatoria. No, no, completamente, de hecho me parece por más atractivo que en el papel pueda parecer el partido o reedición de la última final de Copa América, sinceramente creo que a cualquier partido de la eliminatoria le vamos a tener que rascar mucho para encontrar realmente algo muy valioso en juego. Más allá de cuando se midan y porque yo soy de esa idea que entre que los tres eliminados o los dos eliminados van a salir de entre Perú, Bolivia y creería que Chile hay que ver si es Chile o Paraguay. Pero bueno, creo que entre esos duelos directos va a estar realmente lo interesante de la eliminatoria. Después hay siete selecciones que van a ir tranquilamente en el proceso y que no tendrán mayor cosa y que podrán hacer estos cálculos que haces tú. Uno, se había hablado que McAllister no estaba el otro día para jugar, que traía una sobrecarga, que Scaloni lo iba a aguantar hasta el último momento. Terminó apareciendo, si jugó el otro día, pues lo más probable es que ahora lo pudiera reservar en Barranquilla, más ahora con el pretexto burdo, porque es lo que es un pretexto burdo de Scaloni nada más para tocarlo rápido, ponerte a hablar de la hora y de las condiciones y de dónde se va a jugar el partido. Colombia lleva jugando no sé cuánto tiempo la eliminatoria mundialista en la primera tanda de horario de partido porque es como aprovecha su localía. Un poco lo mismo que hace Ecuador, igual que hace ahora Bolivia, que en lugar de jugar en La Paz se lleva los partidos a el alto para todavía subirle la altitud. Es como si a México le pidieran jugar en Veracruz a nivel del mar y no en el Estadio Azteca o Estados Unidos no recibir a México en Columbus, por el amor de Dios. Esas cosas son parte de una eliminatoria y cada selección busca sacar las ventajas que necesita o que cree que debe tener para encaminar ciertos partidos. Pero bueno, con eso todavía en el papel, pues lo más normal sería que Scaloni dosificara bastante al grupo, que a lo mejor no arrancaran incluso Lautaro y Julián y cuidar a alguno de los dos. Ya los vimos de arranque, que era lo que mucha gente quería ver el otro día, cómo se van moviendo y cómo se van compaginando con la ausencia de Lionel Messi. Y en fin, si algo tiene Argentina además, Mau o Alex, es demasiadas opciones. Si cambia a los laterales, bueno, el otro día se suponía que iba a jugar a Acuña, no terminó jugando a Acuña y jugó Nico ahí por toda esa banda, podría jugar perfectamente a Acuña. Si en lugar de, si cambia el lateral y es Molina o es Montiel, pues bueno, al final un poco es lo mismo. Puede darle cierto descanso a Otamendi, al que le dio el gafete de capitán, para también irle quitando minutos a uno de los futbolistas más o de mayor recorrido. Tiene muchas alternativas, Scaloni, porque sabe que realmente el partido no es definitivo en la aspiración clásica. Le puede dar cariño a Dybala también, que tuvo unos minutitos y que la aprovechó. Puede poner a Dybala. Es que tiene opciones, pero para aburrir el bueno de Lionel. A ver, vamos ahora a leer las palabras del señor Néstor Lorenzo. Colombia fue la selección que encantó en la última Copa América, jugó muy bien, se quedó cerca del título y ahora tendrá que refrendarlo en las eliminatorias. Dijo, tenemos que mejorar de todo un poco. No estuvimos al nivel que mostramos en la Copa América, pero esto es eliminatoria. Desde los árbitros hasta las canchas. Y aquí viene la parte mejor todavía. La pelota, la manera de jugar. Esto es otro contexto y hay que acostumbrarse rápido porque queremos jugar. Esto fue porque batallaron mucho en su último partido en esta eliminatoria mundialista, Alex. Pero a ver, las eliminatorias de Conebol son así. Sacas la ventaja de donde puedas y por lo mismo, cuando algo no está a tu favor, pues tratas de agarrarte de donde puedas para tratar de justificar un resultado que no fue el más idóneo para tu proceso. Pero igual Colombia no debería tener ningún problema para clasificar el Mundial. El tema es si puede jugar mejor todavía de lo que lo hizo en Copa América. La principal diferencia es que si tú apuestas a tu juego que gire alrededor de James Rodríguez, James Rodríguez es un jugador de torneos cortos. Y es un jugador que se pone en forma para tres semanas, que esas tres semanas te las hace de una manera sensacional, pero que le cuesta tener continuidad en el tiempo y le cuesta las temporadas largas. Y esa es la diferencia entre una Copa América, que se juega en tres semanas, y una fase de clasificación donde además a veces te da un poquito de pereza. No este partido, obviamente, porque este partido es el que están esperando todos los colombianos, pero es ese de uf, espérate que hay que ir a jugar a Paraguay, uf, espérate y hace frío, uy, que tal, que no sé qué. Es muy diferente la motivación del futbolista diferente, del futbolista mágico, como es el caso de James Rodríguez, en un torneo de tres semanas y en algo que se diluye a lo largo del tiempo como una fase de clasificación. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Que puede jugar mejor? Hombre, yo creo que jugaron muy bien en la Copa América, muy, muy, muy bien, con laterales largos, además, no solo Ríos, no solo Muñoz, perdón, sino también Mujica, con lo que daban los dos interiores, con Arias y con Ríos también, que daban mucha presión, pero también llegada, el rol de Luis Díaz, que no es un jugador tan pegado a la banda como en el Liverpool, sino que es más un segundo delantero, John Córdoba, que le da esa velocidad, a ver cómo está también la línea defensiva, porque seguramente va a tener que tirar de mosquera en el centro de la zaga, porque Jerry Mina, hubo una lesión y Jerry Mina, además, también sale y ve la amonestación y se cae por tarjetas amarillas, entonces hay puntitos en los que Colombia tampoco va a estar al mismo nivel que la Copa América. O sea, es la seguridad defensiva y la fiabilidad de James Rodríguez, pero a mí es una selección cuya idea me gusta mucho y hay que ver si puede aprender a vivir sin James, porque esto de girarlo todo alrededor de un futbolista tan determinante como James, te va muy bien en torneos cortos, pero en torneos largos ya depende de cómo haya dormido el chico esa semana. Messi lo hizo mucho tiempo en Argentina, James no es Messi, ni mucho menos, y además el talento que tiene a su alrededor Colombia tampoco es el mismo talento que sí tiene a veces a su disposición Argentina. Tienen un historial muy vasto de enfrentamientos, tienen además pasajes históricos cada vez que Colombia y Argentina se enfrentan tanto por eliminatoria mundialista o en algún otro contexto como fue recientemente la Copa América. Aquí están algunos de los números recientes, Ricardo Puig, entre estos dos. ¿Es el mejor partido que nos puede dar con Nebol hoy en día? Sí, hoy en día sí, porque Brasil es lo que es a día de hoy y está muy lejos, creo yo, del nivel que han alcanzado, que mantienen de alguna manera Argentina y Colombia con algunos momentos bajos, muy pocos. Creo que han sido dos selecciones muy regulares. La Argentina de Scaloni en estos ya seis años de Scaloni ha sido muy constante en su rendimiento, ha ayudado en el momento particular de buena parte de sus futbolistas, de casi todos, a Scaloni los agarró e hizo lo que no había hecho ningún otro de los anteriores técnicos, que es convertirlos en un equipo de fútbol y con el reto que eso implica en una selección y eso hizo Scaloni como magia. Y luego Lorenzo con Colombia me parece que también le ha dado un toque que hace que esta selección trate de jugar muy bien. Esas son de las cosas que siempre caemos más en lo estético y en el gusto y tal, pero bueno, a Colombia hay que reconocerle el intento de jugar siempre bien, de proponer, de ir a buscar, de ser una selección que llena bastante el ojo y que luego tiene individualidades que pocas selecciones, ¿no? A nivel Sudamérica, pues después de Argentina creo que ninguna, porque las que pudiera tener Brasil no aparecen. O sea, Brasil no tiene a un Luis Díaz en este momento, Brasil no tiene el medio campo que tiene Colombia en este momento, que ya destaca Alex, al que habría que agregar igual a Nerma, que me parece que cuando aparece y juega es un pedazo de futbolista brutal. Lo de James Rodríguez, el otro día jugó sin Esterra en Lima contra Perú, no es evidentemente James, vamos a ver por quién termina optando mañana en la selección, pero sí, en términos generales es creo que con diferencia, hoy por hoy el mejor partido que puede dar. Ricardo, ¿estás diciendo que Luis Díaz tiene más impacto que el futurible Balón de Oro Vinicius? Hoy en día en su selección, sí, Alex, creo que sí, ¿no? A mí también, pero como estoy leyendo en todos los sitios que Vinicius tendría que ser Balón de Oro, a veces es que me he perdido algo. No, 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 claro, sobre todo en el contexto en el que estamos de selección, creo que ahí es muy claro que Vinicius no termina todavía por explotar y Luis Díaz sí es un, es el referente, bueno, junto a James, cuando James está bien, pero después es Luis Díaz, ¿no? No hay ninguna duda. Bueno, eso nos dará una buena pauta para ver dónde está Colombia post Copa América. El primer contacto no fue necesariamente el mejor, pero enfrentarte al campeón del mundo, al bicampeón de América y al equipo que te quitó el invicto, obviamente es un termómetro muy efectivo para el equipo del señor Lorenzo.